La imprudencia del conductor de un automóvil provocó un percance vial cuando éste se encontraba estacionado. Al iniciar su marcha y tratar de retornar al otro carroil, le cortó la circulación a una motocicleta, la cual se impactó en costados del vehículo. A consecuencia del accidente, el cual se dio sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, resultó lesionada de una mujer que venía de acompañante del motociclista, por lo que tuvo que ser trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social para su adecuada atención médica. ¡Gracias!